El presidente de Global Caja, Carlos de la Sierra, asistió a la presentación del 22 Certamen Cultural Virgen de las Viñas, en el que tomaron parte el presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Alma Zara, impulsora de este certamen, Rafael Torres y representantes de los patrocinadores de esta convocatoria. Este año se van a repartir 33 premios por un importe total de 150.000 euros. Se van a repartir, de periodismo hay un premio, de escultura tenemos otro premio y el resto son de pintura. Torres afirmó que se celebrará el último jueves de noviembre en Madrid, al igual que también afirmó lo ilusionados que estaban con este proyecto. Estamos muy contentos con este certamen, con la obra social que se está haciendo, que es muy importante, y esto, como he dicho anteriormente, se debe a patrocinadores y a colaboradores. Es una ayuda que les estamos prestando a todos los pintores, a las mentes creadoras, para que con sus obras sigan deleitándonos y sigan entreteniendo nuestros ratos de ocio. Y les aportamos una cantidad de dinero que es importante, porque a ellos también, en estos tiempos de crisis que estamos atravesando, pues les viene muy bien para seguir desempeñando la función que están haciendo también. Carlos de la Sierra, presidente de Global Caja Ciudad Real, destacó que en la última campaña dijeron que no es lo mismo comprometer que prometerse, y ellos están comprometidos. La prueba de este compromiso, aseguró, era que estaban con las personas y los territorios. Somos sin duda una entidad comprometida con las personas y con los territorios, haciendo hincapié en una idea que yo he repetido últimamente varias veces, que ambas cosas van íntimamente unidas. No podemos separar territorio y personas. Y en ese sentido, estamos muy atentos a ver la singularidad de ambas cosas, porque es muy difícil atender a una sola, a las personas, si no tenemos en cuenta los territorios en los que estas personas viven, o a la inversa. Por lo tanto, esa simbiosis entre personas y territorios es lo que estamos comprometidos. Y en este nivel...